¡Wow! ¡Lol! ¡Qué triste! Ya chicos, basta de spoiler, vean el video completo. Hola terrícola, hoy tu canal te presenta 10 películas de terror donde los vengadores murieron de la peor forma. Antes de continuar suscríbete en el botón rojo y activa la campanita para que así el día de mañana no te pierdas otro super top. Además, si le das like y dejas un comentario, definitivamente te saludaré en mi próximo video. Es mejor ser temido o respetado. Estoy un 90% seguro que conoces a los vengadores. Sí, te hablo de Tony Stark y Bruce Biner, o mejor dicho, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. Lo importante es que los has visto y sabes quiénes son estos superhéroes. Pero debes saber que antes del super exitoso universo cinematográfico de Marvel, los actores que hoy día conocemos y que son super famosos, antes no lo eran, y pues, sólo trataban de ganarse la vida en Hollywood. Al parecer nunca mueren en las películas de Avengers, a excepción de Tony Stark y Spider-Man. Bueno, Spider-Man revivió, pero ¿cuántas veces no hemos visto a estos superhéroes caer a través de los portales regresando a la Tierra como si nada? No va a creer lo que ha estado pasando. ¿Recuerda cuando fuimos al espacio? Y me convertí en polvo. Ahora bien, en sus trabajos anteriores o sus películas anteriores, muchos de estos superhéroes murieron. Unos de la peor forma, otros no tanto. Así que hoy ya Conex reunió un supercorte de los actores de Avengers asesinado en películas de terror. Sin más que decir que comienza el show. Número 7. El ataque de las arañas. Black Widay. Diez años antes de aparecer en el papel de Black Widay en Marvel's Los Vengadores, Scarlett Johansson interpretó a un adolescente que tuvo que luchar contra arañas gigantes en la comedia de terror del año 2002. Nuestra superhéroina interpretó en aquel momento a Slade Parker, la hija del sheriff. Esta misma fue atacada por una arañota. El dolor fue tan profundo, pero no perdió la vida. Por eso te quedas en el puesto número 7. Número 6. 12 semanas después o Exterminio 2. Aquí tenemos a Ojo de Alcón o Jeremy Renner. Todo ocurre en unas islas británicas. Sí, hubo un virus que se propagó y estaba infectando a todo el mundo. Imagínense, en una isla es más fácil que se propague un virus. Después de un tiempo, el virus se extinguió, supuestamente. Han visto algunos infectados que escaparon del bombardeo. ¿A qué hora te espero? En 60. ¿Minutos? No. Segundos. Oigan, niños, vengan. A todas estas, el ejército británico estadounidense declara vencida la epidemia, a lo cual empieza la reconstrucción de las zonas jodidas. De esta manera, las personas evacuadas pueden salir tranquilamente, pero el virus regresa y con más fuerza. Es como las cucarachas que evolucionan. A todo esto, nuestro héroe, Ojos de Alcón o Doyle, es uno de los francotiradores de la película. Empieza a eliminar a todos aquellos que poseen el virus. Y sí, es muy perturbador. Pero, lamentablemente, él también pierde la vida incendiado, tratando de salvar a otras personas. Vino 5. Número 5. La cabaña del terror. Aquí tenemos a Thor. Esta peli comienza con cinco universitarios, Dana, Kurt, Xuxley, Marty y Holding. Estos chicos deciden pasar un fin de semana en la cabaña del primo de uno de ellos Lo que ellos ignoran es que incluso antes de llegar a la cabaña están siendo observados Con el único propósito de asesinarlos al final de la noche Ok, vamos a suponer que Chris Hemsworth es muy fuerte para morir Pero se equivocan terrícolas Thor sufre una desafortunada autoeliminación con una motocicleta Pues saltó con la misma para buscar ayuda Y vean ustedes Joder, se golpeó con una pared invisible Este tipo de cosas nunca le habría pasado a Thor Número 4 Alerta solar Por Chris Hemsworth o mejor dicho el Capitán América Este es el último esfuerzo para salvar el planeta Pues el sol se ha puesto en contra de nosotros los seres humanos Pero una tripulación de 8 hombres viajan al espacio para prevenir una posible catástrofe Bueno, estando estos salvadores en la nave Se les pierde un objeto muy importante para la nave que tripulan Recuerden que si se jode la nave, se jode la tierra Y allí comienza la desesperación de estos muchachos Sin embargo, lo realmente triste es que nuestro ingeniero electrónico Mace Mejor conocido como Capitán América Estaba intentando reparar el sistema de refrigeración de la nave La pelea gira con el sol y terminó congelado F en los comentarios por Chris Evans, por favor Número 3 Asesinos por naturaleza Aquí te traemos a Iron Man Lo que va a ocurrir aquí es muy perturbador Pero primero déjame contarte por qué ocurre Asesinos por naturaleza son una pareja de chicos que solo les gusta matar O sea, ellos van por allí y van matando a todo el que se la atraviese Así no más Incluso dicen que ellos nacieron para eso Al parecer en esa época no existían policías Es mi opinión personal Bueno, tanto es su auge como asesinos Que tienen hasta un programa de televisión Y la gente que aún está viva se divierte con esto Pero para gracia de Dios, estos chicos tienen una piedra en el zapato Sí, ese es Winey Galley Uno de los periodistas interpretado nada más y nada menos que por Robert Downey Jr. Bueno, bueno, nuestro Iron Man tenía un papel secundario Así que lo mandaron al otro mundo en esa película La película Espejo en español tiene una segunda parte Bueno, allí es donde sale nuestro superhéroe Mark Ruffalo O Hulk para ser más específico En esta película hay un espejo escondido en una iglesia de un orfanato Y es encontrado por una inocente joven Este espejo tiene un oscuro pasado Ya que fue utilizado para hacer invocaciones demoniacas Esta chica se ve acosada por su hermana Y decide protegerse con ese espejo Y allí despierta un mal incontrolable En donde nuestro amigo Ruffalo Tiene un papel muy importante Ya que es cristiano Bueno, esta chica se enamora de Ruffalo Lo digo como si así se llamara en la película Lo malo es que al final de esta película Lo mandan al otro mundo así como si nada Que enamoramiento más viudístico, ¿no? Ah, verdad, recuerden La chica está endemoniada Y en el puesto número uno Tenemos la muerte más épica de Nueva O mejor dicho, a Samuel L. Jackson En esta película donde sale nuestro new shooting Una para finalizar Los villanos de los Vengadores tampoco se libran de esto Lo que me parece justo Pero esto va para otro top Así que ayúdame Necesito motivación Necesito de sus likes y sus lindos comentarios Gracias por ver el video Recuerda compartirlo para que tus amigos también lo vean Un abrazo fuerte Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!